¿Qué tal nos está atendiendo acá en el jardín? En el jardín, en el jardín. Este mate costido, agüita, gracias. Bueno, muy agradecido. Acá estamos en el jardín, ¿no? ¿Usted cómo se llama? Lore. Lore, acá nos está atendiendo a Lore del jardín. Un espectáculo, una alegría. Desayunando los chicos, contentos. La virgencita la acompaña. ¿Qué tal? Patán, los muchachos, desayunando. Firme. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá tenemos a grande. Guachimpa, guachimpa. Guachimpa, adelante, apacita. Mira, desayunando. Agradecido por todo. Por el desayuno. Bien.